Esta noticia es presentada por Refrisur, la casa del aire acondicionado. La Administración Nacional de Electricidad Andean realizó un trabajo de cambio de cableado extendido eléctrico en el sector de la costanera república del Paraguay. Comenzamos este trabajo como bien hace un tiempido, estaba apagado. Fue por interno de hurto. La alimentación viene ya del sector, de aquel sector, y se cortó nuestro conductor en varias partes. Nosotros estuvimos haciendo soluciones parche, como se dice, y eso volvió a reventar todo con el agua. Todos los registros de su terreno están llenos de agua. Entonces, ahora hicimos las gestiones, nos fuimos a buscar los conductores, los materiales para hacer esta obra, y la estamos encarando por obra ande, como le denominamos nosotros, no con rubro contratista. Como ven, son equipos nuestros, funcionarios nuestros, y estamos haciendo detendido, que es traer desde allá el empalme con la alimentación principal, y vamos a abrirnos acá. Llegamos hasta acá, hasta Ruta 1, y ahí abrimos, vamos a llegar hasta allá, hasta la parte de Bólic, todo este sector que está apagado, y vamos a cambiar totalmente los conductores, inclusive los aéreos que están arriba, vamos a renovar, porque están todos también remendados, como se dice, pues todos fueron soluciones parche, entonces ahora estamos haciendo ya una solución definitiva para que esta zona ya no quede más oscura. Ingeniero, ¿cuándo crees que esto se podría ya tener con toda la iluminación? Desde ayer, este sector que está oscura ya está prendido, faltan, como bien, hay varios equipos averiados arriba, que ya se hizo relevamiento, y una vez que culminen todo el cableado, van a entrar las empresas contratistas, y más los compañeros, a reparar los equipos averiados, o el cambio, lo mismo, si ya no tiene solución. Sí, lo cambio el equipo. ¿El cambio el equipo? Sí, también estamos previendo ya el retiro total de las luminarias LED del puente, como estamos ahí tipo un mixto, hay LED, hay equipo de sodio, y vamos a dejar todo el mismo equipo ya con más potencia. ¿Eso sería equipo de LED, sería todo el puente? El puente no, ya como actualmente ya no está 100% LED, porque se fueron averiando los equipos, como no tenemos recambio para eso, optamos por ir cambiando nuevamente al equipo convencional. Ya, ya. Bueno, este es un... ¿Cuántos trabajadores están acá? Tenemos el BOIL 2020, que es la grúa de la Agencia Regional de Itapúa, está un compañero que es chofer hiruista y también técnico, y los otros compañeros que son de la sección de distribución de encarnación, que también son operadores de reclamos y técnicos, ellos están encarando esta obra entre tres en este momento. También una grúa, bueno, todo el mal manejo, ¿no? Sí, ellos son técnicos alivicados y están, como ven con los equipos de seguridad correspondientes, están ejecutando esta obra desde ayer. El responsable de fiscalización de la Administración Nacional de Electricidad, ANDE, indicó que esta situación se tuvo que optar teniendo en cuenta los robos masivos de cables terráneos, de lo cual genera un gran perjuicio a la institución estatal y a la vez también a la ciudadanía, porque queda a oscuras varios sectores de la ciudad. y incluso en una zona de gestimiento de la ciudad. Personas de la ciudad de San Juan. No todavía noKS muchas, prim Motores deelsa Vendro,